Me, 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 no esperaba que nuestra siguiente parada fuera tan épica Chequen esto, a ver, esta es una sorpresa que no me habían dicho Que fue como, ah, te queremos llevar a vivir algo Y guau, miren esto Es un mural del Rey Palomón ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo se encuentran mis majes? Un día más en El Salvador, el pulgarcito de América Este pequeñito país ubicado en Centroamérica Muy, muy hermoso Me emociona comenzar un día más por este territorio Para comenzar con este video los quise traer brevemente Ok, nada más a dar un vistazo general A un parque que me pareció de lo más particular Este es el Parque del Principito Que como su nombre lo intuye, ¿no? Nos da la primicia Es inspirado en el libro, famosísimo de todos los tiempos Internacional de El Principito La razón de esto, dato Ay, casi me Casi me prenden la fuente Segunda cámara que arruinaría en este viaje La razón de esto, la razón por la cual existe un parque entero Tematizado con el libro El Principito Es porque se cuenta Muchas fuentes afirman Que fue una salvadoreña la que de hecho inspiró La historia de El Principito Que hoy por hoy, año 2021 Cumple ya 80 años Esta historia de haber sido publicada Que reverenda locura Y en efecto, por todos, por todos lados Podemos ver referencias de la historia Está muy bonito, es una obra de arte Si recuerdo esta frase de lo esencial es invisible a los ojos Me parece que es la frase Y chéquense, esto está muy bonito Por ejemplo, acá Esta silueta, si la ves de este lado Es un sombrero ¿Cierto? Acá estamos viendo un sombrero Ya bastante usado por el señor sombrerero Pero en eso, boom Cambiamos de perspectiva Cambiamos de chip completamente Y cablao Estamos viendo un elefante Pues bueno amigos Nada más un vistazo rápido Quería darles por este parque Suficiente introducción Suficiente contexto Hoy nos espera un día muy cool Vamos a estar visitando el centro histórico Vamos a estar conociendo varios aspectos Sobre la historia de este país No sé realmente Solo sé que nos espera un día muy bonito Lleno de mucho conocimiento De muchas bellezas salvadoreñas El calor está muy rico El cielo está muy azul El Salvador nos espera para ser documentado Vamos a darle Ah, esto está súper interesante Miren Este es el kilómetro cero De todo el país O sea, no nada más de la ciudad Sino de todo, todo el país del Salvador Y a ver, ahorita me están haciendo el favor Unos policías de parar también el tráfico Porque es una calle O sea, aquí estamos en medio de una calle Pero qué loco Quería enseñarles eso Estoy parado en el kilómetro cero O sea, en el centro, centro De todo el país ¿Qué tal? Qué bonito Saludos desde el centro De El Salvador Mis majes De, me, me No esperaba que nuestra siguiente parada Fuera tan épica Chequen esto A ver, esta es una sorpresa Que no me habían dicho Que fue como Ah, te queremos llevar a vivir algo Y guau Miren esto Es un mural Del Rey Palomón Que está siendo hecho acá Por este crack Por este capo Artista salvadoreño El buen TNT Oye, no manches Estoy súper honrado Gracias mi TNT Un placer es mío Neta, qué chido Qué chido Este brother es artista Top Me estuvieron enseñando Algunas cosas de su trabajo Y así Está muy, muy cool Oye, a ver Enseñanos Cómo es el diseño Que tienes Más o menos Chequense Acá el TNT Me está enseñando Más o menos Cuál es la idea Que tiene Órale Este va a ser Como el diseño final La parte central Va en grises Y de allí tenemos El contraste de las palomas Que van un poquito Más intensos Y el fondo Que lo despega totalmente Tenemos el ala Y todo para La coronita del Rey Palomo Güey, está hermoso Ah, miren Este es el avance Hasta ahorita No, no, no O sea, esta cosa Va a estar bien, bien chida Me dice TNT Que va a usar como ¿Qué? ¿Cuarenta, cincuenta colores? Algo por ahí Wow Estoy muy honrado De verdad Estoy muy, muy honrado Esto está siendo En una zona Que se llama Nuevo Cuscatlán Nuevo Cuscatlán Entonces, si llegan A estar turisteando Por El Salvador De igual manera Gente local De por acá Vengan a Nuevo Cuscatlán A tomar su foto Del Rey Palomo Artístico Hecho aquí Por el mismísimo TNT Que, a ver Que el brother Ya está llegando muy lejos Pero seguramente Va a llegar mucho Mucho más lejos Estoy muy honrado ¿En cuánto tiempo va a estar? Unas doce horas de trabajo Mañana Mañana por la tarde Creo que ya está Listo Ah, ok Yo pensé que una semana O algo así Eres un hombre fugaz Veloz Oigan, de verdad No tengo palabras O sea, igual Y parece que no estoy diciendo mucho Pero simplemente No sé qué decir Estoy muy emocionado Estoy muy feliz Se siente muy chido Y ya les dije Ya les dije Si están por aquí Por El Salvador No duden en En venir a Nuevo Cuscatlán Nuevo Cuscatlán A tomarse su foto Con el mural Del Rey Palomón Ah, regresé Unos días después Unos días después A ver la obra ya Acabada Del buen TNT Wow Miren esto Miren esta belleza Me encantaron Los colores El efecto acá Como Como neón Los sombreados Está hermoso Y Miren ahí arriba Esa placa Y ole En reconocimiento A Luisillo Está increíble Wow Ven TNT Ven, ven, ven Gracias TNT Por esto De verdad Qué chido Y bueno Y gracias también A la alcaldía De aquí Aquí de Nuevo Cuscatlán Muy honrado Me siento Y muy padre Y pues ya saben Ya saben Vengan a tomarse fotos Con la obra De este crack Aquí en Nuevo Cuscatlán Al mural Del Luisillo El Rey Palomo Qué hermosura Qué chido está Parada Parada Indispensable Parada Obligatoria Estando en San Salvador El monumento De El Salvador Del Mundo Este es como Símbolo nacional De verdad O sea que Si vienes Al Salvador Y no te tomas Una foto aquí Es como Brother Realmente Fuiste Al Salvador Se construye Por ahí De los 40 En el 86 Se cae por un terremoto Lo reconstruye En el 87 Y nada más cargar Simplemente es bonito Simplemente es chulo Y es muy Muy emblemático Si no tomas La foto aquí Brother Por favor Pasa A retirarte La persona Que está Arriba Del mundo En el monumento Del Salvador Del mundo Es Jesús Que de hecho Esto nos da Un contexto Muy interesante Sobre Sobre este país Incluso sobre El origen De su nombre Seguramente Existen muchas Versiones De esto De la historia De por qué El nombre El Salvador Pero La que he estado Escuchando mucho Y que me hace sentido Que realmente El país se llama El Salvador Por Jesús O sea El hombre Que se sitúa Arriba del mundo Ahí Es Jesús El Salvador Del mundo Y por eso es que Recibe este nombre El país Repito No sé Seguramente Hay varias versiones Sobre esto Ustedes ¿Cuál es la que se saben? Pueden comentarlo Aquí abajo Pero a mí Sí que Me hace bastante sentido Y ahora sí A recorrer El centro Histórico De San Salvador Wow Qué arquitectura Qué bonito Qué sol Tan potente De verdad Wow Está duro No esperaba que hiciera Tanto calor En esta temporada En El Salvador Esta es la plaza Gerardo Barrios Que es como La más emblemática En la ciudad Posiblemente En el país Y esta Se funda Por ahí Del siglo XVI O sea Es de verdad Muy muy Súper antigua Ah Miren cuántas palomas Ay Qué belleza ¿Se te subirán? ¿Será como De esas plazas Que se te suben? Órale No huyan Pequeñas No huyan Que ha llegado Su rey ¿Se te suben aquí o no? No se te suben al cuerpo A ver pequeñas ¿Gustan subirse? ¿Gustan subirse? No es de las plazas En las que te suben Las palomas Quién sabe Porque en algunas Palas del mundo Son muy valientes O sea Que se suben Y toda la cosa Pero bueno Les digo La plaza en sí Es de por ahí Del siglo XVI Es muy Muy antigua Y tiene Tres edificios Principales Que vale la pena Mencionar Número uno La catedral Metropolitana De hecho Ahí están La cripta De Monseñor Romero Personaje Vaya De cajón De la historia Del Salvador En un rato supongo Que vamos a estar Hablando más a detalle Número dos La biblioteca Nacional Y número tres El Palacio Nacional El más antiguo De los tres Es el Palacio Nacional De por ahí Del año 1911 Y la plaza Se llama Gerardo Barrios Gracias al Capitán General Gerardo Barrios Que Es este Bro de aquí A ver Supongo que Podemos decir Muchas cosas Podemos complicarnos Pero De lo que más Me llamó la atención Que se le reconoce A este brother Es que declaró En su tiempo Como el producto Más valioso De El Salvador Su café Y si Vaya Desde que llegué La gente Me está Dice y dice Del café Del Salvador Luisillo Tienes que probarlo Si lo que es El café Del Salvador Muy muy emblemático Uno de sus productos Más valiosos No se si hasta la fecha Pero este brother En su tiempo Dijo Es el producto Más valioso Que tiene Nuestro país Tan valioso Que al Palacio Nacional Que es este edificio Que tenemos aquí Enfrente Se le conoce También Como el Palacio Del Café Pues en su tiempo Cuando se construyó En 1911 Por ahí Se pagó Gracias a Los ingresos Que dejó La exportación Del café De hecho Vamos a verlo Vamos a verlo de cerca Vamos a entrar Y platicamos Más cosas ahí Esto está bien cool Hoy por hoy En Vayan Tiempos Complicados del planeta El Palacio Nacional Realmente está cerrado Para visitas Pero Me dieron el acceso La verdad Muy chido Es muy cool Me están dando el acceso Para poder grabar Para poder documentar Y Ah miren Aquí está súper interesante Les decía Allá afuerita Que El Palacio Nacional Se denomina también Palacio del Café ¿No? Porque se pagó Con los ingresos del café Que se exportaba Etcétera Pues no es nada más No es nada más un apodo Es de verdad Algo bastante oficial Pues en la entrada Podemos ver Unas plantas de café Que hacen referencia A esto En efecto El café Es considerado Muy Muy importante Para El Salvador Pues Lo apoyó En momentos De sus inicios En momentos Muy difíciles Y hasta la fecha Hasta la fecha Es algo muy Muy significativo Si es bastante imponente Toda la Toda la arquitectura Guau Me cuentan que Hoy por hoy Lo que es el Palacio Nacional De El Salvador Es meramente Un patrimonio cultural Un patrimonio histórico Se usa como para exposiciones Como un museo Originalmente Se planeaba Que aquí estuvieran Las oficinas del gobierno Y lo estuvieron Durante muchos años Pero como por ahí Los 70's 80's Se empezaron a mudar Ya para otra locación Y hoy por hoy Todas estas oficinas Están en casa presidencial Donde estuve de hecho Hace unos días Estando aquí en El Salvador Estuvo muy cool Se me dio la oportunidad De conocer al presidente De hecho de entrevistarlo Para mi podcast Para los que no sepan Ningún podcast Que se llama En Cortinas Y muy cool La verdad Súper súper interesante De hecho Para cuando ustedes Estén viendo esto Muy posiblemente El podcast ya está en línea En el canal Entonces vayan a ver El enlace aquí abajo En la descripción Y si Ahí en casa presidencial Donde se hizo la entrevista Donde se hizo el encuentro Que está muy bonito Ahí son las oficinas Hoy por hoy Dejando al Palacio Nacional Como un patrimonio histórico Una pieza de arte Hermosa Que representa La historia De este país Tenieron acceso ahora Al Teatro Nacional De San Salvador De igual manera Ahorita Esto está cerrado Pero me lo abrieron Para que pudiera grabarlo Para que pudiera enseñarlo Está muy bonito Este teatro Tiene 104 años Desde que Se abrió Desde que se acabó De construir Y justo me dieron acceso Al palco presidencial Que es este Que piensenlo O sea aquí Desde hace más de 100 años Es donde el máximo mandatario Se sienta a ver Las obras Se sienta a escuchar La sinfonía Me dicen que En un escenario normal Pre-pandémico El teatro era Bastante vivo Mínimo Un evento diferente Por semana Un cupo De más de 600 personas Pero hoy en día Obviamente Por la situación actual Pues no hay mucho Recurso Para producir Obras como tal De igual manera Se tienen que Si se llega a abrir Se tiene que Respetar la distancia Pero sí que se puede abrir O sea sí que puede haber Eventos Obviamente con una capacidad Limitada Pero hay pocos Me dicen que tal vez Uno cada dos Cada tres semanas Pero como ven Está hermoso El estilo de arquitectura Es ecléctico La pintura Que vemos en el techo Fue hecha por el maestro Carlos Cañas Uno de los máximos Representantes del arte En El Salvador Crack Genio Mastodonte Tifón Que tal Precioso Está muy cool Está muy bonito Vale la pena verlo Quedarse un ratito A apreciar su arquitectura Vamos a ver Que más Nos encontramos Otro spot Que se recomienda Mucho visitar Del centro histórico De San Salvador Es la iglesia El Rosario Esto está muy interesante A ver Yo de primera instancia La verdad No le vi nada atractivo Así nada atractivo Incluso dije Ah pues es un edificio Como viejo Como descuidado Ya como todo Despintado Color concreto Pero ya que me explicaron Es como Ah guau No esta cosa Si tiene mucho Mucho valor artístico Está muy interesante Chequense Esta iglesia Está diseñada Con una técnica De la arquitectura Que se conoce Como el brutalismo Brutalismo Se refiere a que Pues eso Que es como muy rudimentaria Como muy Muy rudo Todo Y algo de lo que Caracteriza al brutalismo Es que no se utiliza pintura De hecho No hay ni una sola gota De pintura En toda esta estructura Todo es color concreto Todo es hecho Con ladrillos Como estas paredes No obstante No es como Que la iglesia No tiene color De hecho Tiene bastante color Es bastante colorida Solo que El color Que tiene No lo tiene De verdad De ni una sola gota De pintura Sino de Mosaicos De vidrio De color Entonces justo Hasta ahora Que yo estoy visitando Son como las 3 4 de la tarde El sol Particularmente Es conveniente Pues la luz Penetra Iluminando Toda Toda la estructura De color Entonces miren Tenemos color acá Tenemos color De este lado Con más mosaicos Y tenemos color Aquí atrás Que esto de aquí atrás Guau Es que que bonito Ilumina Esto de aquí atrás Está bien bonito Se refiere Al ojo De Dios Fíjense como todo esto Es como una estructura Ok Que pues parece Como un ojito Y justo ahí O sea Justo acá los colores Hacen la silueta De un ojo Entonces Al ser tan grande Al abarcar toda la iglesia Y al darte De verdad Así Toda la luz Tan impresionante Lo que simboliza Es que el ojo de Dios Todo lo ve No hay escapatoria Del ojo de Dios Que tal Está bien bonita De primera instancia Lo admito Yo bien ignorante Dije así como Es un edificio viejo Descuidado Y ya que me lo explicaron Es como Quiero saber más de esto Y quiero conocer Más estructuras Que se hayan hecho Con la técnica Del brutalismo De hoy en adelante Soy brutalismo Oliver Me gusta mucho Lo aprecio Está de verdad Muy Muy hermoso Chequen esto otro Espero no aburrirlos Hablando de estas cosas Yo creo que nada Yo creo que más de uno Le parecerá Tan interesante como a mí Y es que Chequense Toda esta iglesia Está muy peculiar Esto que estamos viendo acá Es el confesionario Entonces Como funciona Es que Son como Los Confesionarios Abiertos Que aquí es donde Se siente el padrecito Entonces aquí En estos Silloncitos Es que tú te hincas Y ya confiesas tus pecados Padrecito Discúlpeme usted Ayer me comí Ocho pupusas ¿No? Es un pecado Comer ocho pupusas Y bueno No solo eso Sino que Miren lo abstractas Que son estas obras Que son hechas Meramente con Cemento Y con varillas Pero de verdad De tal manera Que puedes tú ver La tensión De los músculos En esta de aquí Incluso podemos ver El dolor De Jesús Al ser crucificado Miren eso Miren como la mano Expresa El dolor Expresa Los músculos Siendo presionados Y todo es así Todo lo que vemos acá Todas las representaciones Son hechas meramente Con cemento Y con varillas De metal No sé si esto Siga siendo denominado Como brutalismo Pero yo diría Que tal vez De igual manera Ni una sola gota De pintura Muy Muy impresionante Bueno ya Ahora sí Suficiente la iglesia Un último vistazo Y a lo que sigue Y bueno amigos Así es como concluimos Con este city tour De San Salvador Wow Que bonita ciudad De verdad Tiene muchas Muchas cosas que ver Mucha historia Y les digo En general Se siente la vida Muy alegre El calor Es cansado O sea Es sofocante Pero se siente La alegría Por doquier Muy bonito La verdad Muy muy chulo Me la he pasado Excelente Cuéntenme amigos Que les ha llamado Más la atención De este tour Por esta bella Pequeña Pero muy bella ciudad Pueden poner en los comentarios De aquí abajo Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Suchero El Luisillo Se despide Salud Pin pollo Chau 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 Chau